Con mi rap hasta el gom, 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 gomitos, mi, 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 grito Con mi rap hasta el gom, gom, gomitos, mi, mi, grito Con mi rap hasta el gom, gomitos, mi, grito Me dicen que lo invierte en algo más productivo Que la sensación que me produce saber que bien escribo Después de un tiempo soy presa de la nostalgia No presumo del pasado porque nunca tuve infancia Pasé semanas con fragancia rancia Pero a mi rap mantuve intacto, nunca perdió su elegancia Mucho rap, mucho love, mucho rap, mucho hate, mucho rap Tanto apasiono, mucho rap, love this game Amanecí con las costillas dobladas Hacen la pala cagada pero con mi idea nueva Ahora estoy tranquilo y muy piola Tú no me viste desquiciado en algún mambo dejando cola Tú no me viste en el balcón weyando con la pistola Cuando mi flow rimas controla, tu polola se descontrola Y por eso seguro que me criticai Según tú yo le copio a Nach pero vos a mi me copiai Yo no copio weón, yo hago escuela Yo rapeaba weas brígidas mientras vos cambiabais muela Te mostré el camino, fui al peregrino Rapeai tus cagas de tracks, después pasila y tito el bambino Tengo miles de defectos yo, como todos Pero nunca huyo en mi rap, dejo de valerse por sí solo Yo hago mis bases, mis frases, afiches, promos Mezclas eventos y además hago clases Cómo no enseñarte, cómo no retarte Weón, redactai como el pico y encima lo llama yarte Mucho rap, mucho love, mucho hate, mucho rap Tanto apasiono, mucho rap, love this game Amanecí con las costillas dobladas Hacen la pala cagada pero con mil ideas nuevas Mucho rap, mucho love, mucho rap, mucho hate Mucho rap, tanto apasiono, mucho rap, love this game Amanecí con las costillas dobladas Hacen la pala cagada pero con mil ideas nuevas Yo soy instrumento de la inspiración Algo que confundes con la sensación que te da El borro y el rostro, soy un perfeccionista Yo aprendo del error, tú te fijas en la ropa Yo en la ropa interior En sus fiestitas weonas buscan aprobación Con un freestyle o un low hat que tape la cara de weón Será pues el rap es la excusa perfecta Pa' ser popular y copular en alguna fiesta Soy un baluarte, yo estoy de antes Soy importante, inclínate si estoy delante Los 70 son hace, antes de ser bladex Hoy día todo está, en la ignorancia es mucha Pero ni un culiao escucha Todos gritan, nadie la ve Todos usaban capucha cuando Jotadro tuvo sus 15 Como otros tantos que le dieron color Se fueron a la chucha hacia un mundo mejor Mucho rap, mucho love, mucho rap, mucho hate Mucho rap, tanto apasiono, mucho rap, love this game Amanecí con las costillas dobladas Hacen la pala cagada pero con mil ideas nuevas Somos pocos los que seguimos en esto Por amor o por dolor Pásame tus letras, se me acabó el confort Siempre hay weones que hablan en vez de rapear Siempre hay weones que quisieran estar en mi lugar Aunque yo no sea figurita de este jet set Va a mejorar, van a descargar mi disco de internet Hablan de calle y de perder el tiempo Yo empecé a cenar despierto Al despertar en el pavimento No puedo rapear weas sociales de pueblo mambos Con más heridas que Rambo y más triste que Rambo Vomite sangre, bilis y tristezas En plazas, doble veces Y a veces entrando en mi pieza En dirección a la sesión con doble A Ni a un alborde de la muerte yo dejé de hacer rap Así que muchacho, respeta a tus mayores No por la edad sino porque somos mejores Mucho rap, mucho rock, mucho rap, mucho hate Mucho rap, esta pasión, yo rap, love this game Amanecí con las costillas dobla Se brava la cagada pero con mil ideas nuevas Yo ya viví todo lo que tú presumes La diferencia es que pa' mí el mambo no terminaba el lunes Yo sigo creando porque a eso vine a esta tierra Si querís guerra trae tus perros y que tu perra no me busque en terra Creo solamente en mi flow y en lo que hago He perdido más cosas lindas por el rap que por el trago Todo el día creo y encima me llaman vagos Mis lágrimas forman lagos, mis textos crean halagos El lápiz y el papel, los que mandan a decir que no te quieren ni ver Fue Zevladé, quien rapeaba sus propias pistas en el 96 ¿A quién vas a vencer? Imposible si nunca te aprendiste el ABC Seis años después, instrumentales tú bajaste en MPC de internet Mucho rap, mucho love, mucho rap, mucho hate, mucho rap Tanta pasión, mucho rap, love this game Amanecí con las costillas dobla Zevla pa' la caga, pero con mil ideas nuevas Mucho rap, mucho love, mucho rap, mucho hate, mucho rap Tanta pasión, yo rap, love this game Amanecí con las costillas dobla Zevla pa' la caga, pero con mil ideas nuevas No, 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 no Oh, baby